Oh Jesús, que todo ves, ven y perdona a este pecador, sin tu perdón no tendría salvación, ven y entra en mi corazón, aquí estoy, y siempre estaré, viviendo que con tu ayuda lo haré, no me hagas menos, porque yo sin ti, sé que no lo lograré, porque todo ya se está cumpliendo, el mundo ya se está acercando a ti, y por donde quiera habrá desastres, y no quiero yo pasar por él, porque todo ya se está cumpliendo, el mundo ya se está acercando al fin, y por donde quiera habrá desastres, y no quiero yo pasar por él, Aquí estoy, y siempre estaré, viviendo que con tu ayuda lo haré, no me hagas menos, porque yo sin ti, sé que no lo lograré, Porque todo ya se está cumpliendo, el mundo ya se está acercando al fin, y por donde quiera habrá desastres, y no quiero yo pasar por él, 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 Y no quiero pasar por él, Y no quiero pasar por él, Gracias.